Fue terrible para nosotros saber que íbamos a tenernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. Siempre quedó el mismo ejército y la misma policía. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía. El próximo 27 de junio se divulgará una investigación documental sobre los crímenes cometidos contra campesinos en el interior del país, explica Luis Flei. Recoge las denuncias de los familiares y de las víctimas que fueron violados sus derechos humanos, asesinados sus familiares y tiene el propósito de una denuncia mundial pública, porque aquí se han cometido muchas violaciones de derechos humanos y prácticamente se mantienen en el anonimato, no son denunciadas y este es un trabajo investigativo a fondo que tiene como el propósito ese de documentar y denunciar las atrocidades que se han cometido principalmente en el campo. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. La medida que hemos tomado únicamente es huir. El documental revela pues crímenes políticos y revela pues que la gente no ha recurrido a las instancias porque no hay donde recurrir, pues porque vas a perder tu tiempo si vas a la policía, si vas a la fiscalía. Hay un muro enorme que pueden recibir la denuncia pero no le dan trámite. Entonces la gente, como dice, se lo ha dejado a Dios realmente la justicia en Nicaragua, porque no confía en la justicia de los hombres, porque realmente no ha encontrado eco en su denuncia. El material recoge evidencias y testimonios de familiares de las víctimas que hasta ahora siguen esperando justicia. Estamos con las manos atadas, no hay justicia, ¿a quién pudiéramos quejar? No ha habido ninguna clase, comenzando por nuestro comandante Enrique Bermúdez que fue muerto aquí en el centro de Managua, en el estacionamiento de un hotel y que quedó en la impunidad y quedó sin ninguna investigación y que diera como resultado encontrar a los culpables, intelectuales y materiales. Así que no ha habido un total encubrimiento por parte de las autoridades y desde luego impunidad con todos los asesinatos de miembros de la Contra de 1990 hasta la fecha. Marcos Medina, Noticias 12.